Bueno, señoras y señores, mis queridos Eternautas, muy bienvenidos a ustedes a Zagre. Mi nombre es Elisa Martínez, ahora también Boscovich, soy la guía acompañante del tour de Eternautas de Balcanes Occidentales y también guía oficial de la ciudad de Zagreb que tienen ustedes ahora a sus pies. Ha sido, no, es un verdadero reto pues intentar mostrarles en una horita toda esta ciudad que, bueno, a mí me ha conquistado e intentar explicar esta ciudad que para muchos es una gran desconocida, ¿no? Pero por eso he elegido también esta primera imagen porque aquí podemos ver reflejada parte de la historia, de la fisionomía de esta ciudad de Zagreb. Zagreb, no sé si saben, supongo que sí, es la capital de Croacia. Y, bueno, pues a mis colegas guías les gusta decir que es la ciudad del millón de corazones, ¿no? En realidad somos censados aproximadamente 850.000 corazones, pero con los pueblecitos de alrededor ya somos casi un millón. Parece que cuantos más mejor. Estas son cifras que, ¿verdad?, teniendo la comparativa de las ciudades latinoamericanas casi casi son ridículas, pero sí tenemos en la cabeza que croatas hay aproximadamente 4 millones, es decir que un millón de croatas están asentados en su capital, nos hace darnos cuenta de esta centralización. Zagreb tiene dos fronteras naturales. La montaña de los Osos sería la frontera norte y el río Saba en la frontera sur. Este río no desemboca en el cristalino Adriático, ¿verdad?, con ciudades tan preciosas como la famosa Dubrovnik, sino que a la altura de la ciudad de Belgrado, capital de Serbia, desemboca en el río Danubio. Hoy en día la ciudad ha crecido tanto que ha traspasado el río, pero el casco histórico se concentra entre estos dos hitos, ¿verdad?, naturales, como digo. Y la ciudad se divide entre la ciudad alta y la ciudad baja. La ciudad baja sería el ensanche del imperio austrohúngaro del siglo XIX, mientras que la ciudad alta se divide en dos. La ciudad del pueblo, que se llama Grades, y la ciudad eclesiástica o ciudad de Dios, que sería Cápton. Y es la que tenemos justo aquí en el horizonte. Y viene coronada, ¿verdad?, como a mí me gusta decir, por nuestra joya, que es la catedral de la ciudad de Zagreb, la catedral de la Asunción de la Virgen María y San Esteban y San Ladislao. Aquí vemos también otra torre preciosa, que es la de la iglesia de Santa María Cisterciense, o la iglesia del mercado, como muchos la llaman, porque a sus pies se encuentra el gran mercado de dólar, el de los paraguas de colores, ¿no? Entonces, bueno, pues, dos ciudades separadas, no solo por sus murallas y sus fueros, sus jueces, sus costumbres, sus mercados, sino también un pequeño manantial que bajaba desde la montaña de los Osos, desde Medvednitsa, hasta el río Saba. Y esto también nos habla de lo que podríamos decir la historia general de estos Balcanes, ¿no? Los historiadores siempre dicen el hervidero de los Balcanes, el avispero de los Balcanes, porque la historia aquí está siempre en constante ebullición, ¿no? Entonces, ¿por qué? Siempre yo digo que esta es una historia de construcción, destrucción, reconstrucción. Y es que parece que no ha habido dos generaciones aquí que hayan tenido un periodo de paz como para construir algo homogéneo. Por eso lo que nosotros podemos ver es siempre algo ecléctico, algo totalmente mezclado, heterogéneo, ¿no? Una mezcla de estilos. Para mí es algo que le da riqueza, ¿no? A esta historia, cuando menciono esta historia trepidante y tan convulsa, no me refiero a la historia del siglo XX, sino, bueno, esta cuestión comenzó ya con los romanos. El imperio romano se partió a 150 kilómetros aproximadamente de donde nos encontramos ahora. De tal manera que, bueno, anteriormente a los romanos llegarían los griegos, y aquí tenemos también civilizaciones ilirias, liburnias, etc. Pero después de los romanos, luego llegarían los eslavos en diferentes oleadas migratorias, con ellos los croatas, los gerbati. Después, ¿verdad? Por un lado llegarían los venecianos, por otro lado llegarían los turcos, por el norte los magiares, los húngaros, después los austrohúngaros, después llegaría Primera Guerra Mundial, Primera Yugoslavia, Segunda Guerra Mundial, la Yugoslavia, que todos conocemos como la Yugoslavia de Tito, y ya por fin, en el año 1991, Croacia, pues, se conforma como un país independiente y queda aquí su capital en la ciudad de Zagreb. Como digo, una historia muy trepidante, convulsa, muy complicada, y muy difícil de explicar aquí en un monumento, pero vamos a intentar que cachito a cachito, pedacito a padecito, vayamos montando un puzle para contextualizar lo que podemos ver aquí. No obstante, tengo que decir que una de las cosas que más me gustan del tour de nuestros Balcanes Occidentales de Eternautas es el factor sorpresa. Nadie, nadie se espera lo que se va a encontrar, y a cada pasito que damos, cada ciudad que visitamos, la gente se maravilla. O sea, wow, Sarajevo, pero llegan al Adriático, madre mía, no me quiero ir de aquí. Y el último día, en la última cena, cuando yo pregunto qué es lo que más les ha gustado, no saben qué responder. Para mí eso es lo mejor que tiene el circuito, y vamos a intentar dar algunas pinceladas de este pequeño tour y algunas explicaciones que les ayuden a recordar a los que ya han venido de mi mano paseando por estos lugares, y a aquellos que no han venido todavía, que les mordisque un poquito el estómago para que puedan hacerlo cuanto antes. Bueno, pues aquí seguimos en la colina de Grich, es decir, en la ciudad de Grádez, la ciudad del pueblo, ciudad de Realengo, fundada por el rey húngaro Vela IV en el año 1242, por medio de la bula dorada, concedida a los croatas que ya vivían en esta ciudad de Grádez por haberle alojado, haberle abierto sus puertas cuando los mongoles invadieron Budapest. De tal forma que, en agradecimiento a esta ayuda, cuando los magiares pudieron recuperar su trono, pues repartieron estas bulas, estos fueros y estos privilegios a las ciudades que les habían ayudado. Y esto es así como Grádez consigue estos fueros de ciudad real del rey Vela IV. Entonces aquí lo que podemos ver en este mirador de la entrada, podemos decir la entrada sur de la ciudad de Grádez, es lo que comentábamos, la ciudad baja, es decir, el ensanche de la ciudad de Grádez a partir de 1850, cuando el emperador, esta vez austriaco, Francisco José de Austria, decide que, bueno, pues es una tontería tener dos ciudades tan chiquititas y tan cercanas como son Grádez y Cáptol divididas, las une formando un solo cuerpo administrativo y comienza el ensanche del siglo XIX, el ensanche barroco y neoclásico, en el cual pues gran parte de la élite de las familias privilegiadas aristocráticas del imperio austro-húngaro comienzan a levantar sus palacios. Y estas plazas ajardinadas llenas de estos palacios que recuerdan mucho a esta arquitectura vienesa y budapestina, como digo, en estas plazas ajardinadas, en estos bulevares, se levantan también monumentos tan importantes como pueden ser el teatro nacional o la ópera, o la pequeña ópera, también obra de Hellner y Fellner, igual que la ópera de Viena y la ópera de Budapest, nuestra biblioteca nacional, la estación central de ferrocarril, el hotel del Oriente Express, etcétera, etcétera, etcétera. Así que podemos decir que esta es una pequeña ciudad, ¿verdad?, de la Jetset del siglo XIX aquí en Croacia. Pero me sirve muy bien este punto para explicarte también otro episodio de la historia y enlazar así también con mis compañeros, ¿verdad?, que presentaron, Yusuf, ¿verdad?, que presentó ayer Estambul, y también mis compañeros Amela y Mustafa, Sarajevo, y pudimos ver esta impronta otomana y turca en estas ciudades, ¿verdad?, en Sarajevo, ya en estas ciudades europeas. Y la gente suele preguntar qué pasa con el imperio turco aquí en Zagreb, no se ve absolutamente ninguna muestra otomana aquí. Y es que los turcos llegaron a orillas del río Saba, se apostaron en la otra orilla, en la orilla sur del río Saba, que quedaría allá donde podemos ver los edificios más altos de época yugoslava en el horizonte. Entre ellos y las ciudades medievales de Grárez y Cáptol, lo único que habría serían campos, de tal forma que cuando los croatas vieron que los turcos estaban tan cerca que habían llegado al río, soltaron un cañonazo desde el torreón que tenemos ahora aquí a las espaldas para que todo el mundo se metiera dentro de las murallas para protegerse. Los turcos, pensando si estando tan lejos comienzan a disparar, es que tienen un ejército mucho más preparado o son mucho más potentes que otras ciudades que sin problema habían ido conquistando a lo largo de Bosnia y Herzegovina. Entonces levantaron su campamento y se dirigieron hacia el norte, hacia Hungría, llegarían hasta Budapest y quedarían, como sabemos, a las puertas de Viena. Así que, bueno, pues de esta forma, por un cañonazo, verdad, casi casual o de advertencia, pues nos libramos de la media luna turca aquí en Sagres. No obstante, tienen que saber, luego veremos otro ejemplo más de ello, que la población croata es un 86% católica, apostólica y romana. Entonces, bueno, esto es algo importante para luego poder ver un poquito cómo es la fisionomía de estas ciudades y también la idiosincrasia de sus gentes. Me parece algo realmente relevante, ¿no? Así que vamos a ir yendo hacia otro punto, a introducirlos en el corazón de lo que sería la ciudad de Grades. Bueno, pues bienvenidos a la ciudad de Grades. Hemos entrado por esta puerta sur de el Torreón o la Torre del Cañón de Lóterchak, ¿verdad? Y nos vamos a dirigir ahora hacia el corazón de esta ciudad de realengo del rey Bela IV. Hemos dicho Bela IV, el rey húngaro, ¿verdad? Y sin embargo, si se fijan, podemos ver que en el nombre, ¿verdad?, de las calles, arriba tenemos el nombre de la calle en croata antiguo, pero abajo podemos ver, en este caso, la calle de los caballeros Gerengasse, es decir, la calle de los caballeros también en alemán. Si hablamos, ¿verdad?, del nombre de las calles, nos puede parecer un asunto un poquito trivial, no tiene tanta importancia, no es una muestra tan tremenda de la opresión del imperio para con sus provincias, pero si pensamos en que tendríamos que defendernos en cualquier tribunal ante un juez en alemán que no conoce ni los fueros, ni las leyes, ni las costumbres del lugar, pues ahí ya la cosa cambia un poquito. Y entonces, este tipo de cuestiones fueron las que empujaron también el movimiento ilirio, que es el movimiento nacionalista intelectual, que comienza a florar en Croacia en la segunda mitad del siglo XIX. Vamos a ir caminando, no todo es guerra y destrucción en los Balcanes, yo esto también se lo digo a mis grupos, y bueno, pues uno de estos giros románticos que me gusta dar aquí en la Ciudad Alta es que, y quizás puedan observarlo, no sé cuánto se puede apreciar en el vídeo, todas las lámparas de la Ciudad Alta de Gornigrad son lámparas de gas. Allá donde vemos una macecita, vemos un farol antiguo y vemos una llamita con una clavija, es decir, que hay un señor que cuando atardece, ¿verdad?, va encendiendo una por una las más de 200 lámparas que tiene la Ciudad Alta y al amanecer va bajando la llama y de paso riega las plantitas. Esta calle tiene un montón de atracciones turísticas importantes, hemos pasado uno de los museos también más polémicos que tiene esta ciudad, el Museo de las Relaciones Rotas. Para algunos un terrible fake, ¿verdad?, una tontería descomunal, ¿verdad?, para otros algo totalmente original, es una recopilación de objetos, ¿verdad?, de relaciones, de amores eternos que un día se rompieron. Pero más allá de esto, tenemos también aquí, justo al lado de la Iglesia Grecorromana, el Museo de Arte Naive, un museo muy chiquitín, pero realmente muy especial con las muestras del arte naive más importantes croata, sobre todo, bueno, pues de estas expresiones que nos hablan del arte naive como viendo la naturaleza con los ojos de un niño, ¿no?, las formas redondeadas, los colores pasteles, etcétera, etcétera. Es, para los amantes de este tipo de arte, una pequeña joyita que tenemos aquí en Zagreb. Vamos a ir caminando, y no sé si ya se puede apreciar al fondo de la calle el tesoro del corazón de la ciudad de Grades, y nos encontramos también los personajes de un festival de verano que tenemos aquí, llamamos La Máquina del Tiempo Croata, o La Máquina del Tiempo Sagrebiense, mejor dicho. Son personajes históricos, algunos famosos y populares, relevantes, como me parece que estamos viendo Galván, Josip Jelacic y Amanda, y algunos son totalmente desconocidos. La impresión, el objetivo, es contagiar a los turistas, no solamente a los turistas, sino a los locales también, de lo que sería la imagen de Grades y la imagen de Zagreb en el siglo XIX. Nosotros decimos servus en una manera, verdad, coloquial, pero también antigua, aquí en Zagreb, sería algo así como la traducción a sus pies, ¿no? Soy su siervo. Entonces podemos ver los trajes de época, los labrados, verdad, todos los detalles. Y, bueno, pues tenemos desde cantantes de ópera, veo allí también, la señora en blanco y negro es María Juric Zaborka, una de las periodistas más polémicas, las primeras feministas que tuvimos aquí en Croacia, que aún a día de hoy son muy pocas, así que les cuesta, les cuenta doble. Pero también, como decía, tenemos personajes completamente anónimos, o el chico, por ejemplo, que vende los periódicos, las lavanderas y las personas que van también recogiendo la ropa para plancharla en casa, para las familias nobles, etc. Aquí tenemos a dos personajes muy importantes, son el Romeo y Julieta, croatas, de la primera novela histórica de Agus Senoa, que se llama Slatoro Slato, es decir, la joya del joyero. La joya del joyero es, sin duda, su hija, su hija Dora, que guarda en su cajita la esperanza de que su amor pueda llegar a buen puerto. Saludos. Vamos a ir despacito para que no se mareen un poquito con la cámara, y quizás vayan también notando la música de un organillo, era algo muy popular en el sangre del siglo XIX, y nos estamos acercando ya a la plaza de San Marcos. Antes de pasar a la plaza de San Marcos, quizás podemos solamente hacer un pequeño zoom aquí, justo enfrente, en el registro civil de la ciudad de Grades, antiguo ayuntamiento de esta ciudad, tenemos un monumento muy importante a Nikola Tesla, uno de los personajes, de los científicos más importantes de este país, todos lo conocemos ahora por los coches, pero bueno, pues él fue el gran descubridor de la corriente alterna, y tenía esta idea fantástica de que el mundo podía y debía tener electricidad gratuita, lo cual en los Estados Unidos de principios del siglo XX no cayó muy bien, a Nikola Tesla le robaron todas sus patentes, y de repente en los manuales, en los libros de textos, fue Alba Edison, el inventor de la bombilla. Guantanamera nos suena, parece que han reconocido el soniquete del español, y ahora suena Guajira Guantanamera aquí en el molinillo. Quizás podemos cruzar para dar las explicaciones un poquito más lejos de la música. Bueno. Guantanamera. ¡Gracias! Bueno, señoras y señores, pues aquí estamos en el corazón de la ciudad de Grades, en el centro de la plaza de San Marcos, y tienen aquí el símbolo, ¿verdad?, de la ciudad de Zagreb, la iglesia de San Marcos. Y a mí me gusta mucho esta iglesia, no solamente por su colorido, ¿verdad?, y su originalidad, sino porque realmente plasma esta cuestión que yo les intentaba explicar al principio sobre lo complicado de la historia aquí en los Balcanes Occidentales. Y es que si se fijan muy bien, la base de la iglesia, el pórtico y este pequeño ventanuco, podríamos decir casi, ¿verdad?, tapiado con un arco de medio punto, nos hablan de lo que sería la iglesia medieval del siglo XIII en estilo románico, con Cristo maestro y los doce apóstoles a su alrededor. Sin embargo, en cuanto giramos un poquito hacia las ventanales con las vidrieras o vitrales, podemos ver que el arco de medio punto sube, es decir, la iglesia crece, se hace más grande, el arco se torna ojival, y luego podemos ver esas florituras en la parte superior de las ventanas, que nos hablan de un gótico tardío, un gótico flamígero, el siglo XVI. Por dentro, los altares son barrocos, siglo XVII, y fíjense un poquito más arriba, un poquito, un poquito más, tenemos ahí 1841 en la torre del reloj, en el campanario, de 1250 a 1841, que no les habrá pasado a estos croatas, ¿verdad? Lo que más nos llama la atención es, sin duda, el tejado. Tengo que decir que lo que estamos viendo es una reconstrucción del siglo XIX, de después del terremoto de 1880, porque, es así, cuando no han tenido conflictos internos o imperios que han querido tener la potestad de estas tierras, estas gentes han tenido que hacer frente a estos desastres naturales como grandes terremotos o grandes incendios, hablaremos también de esto, y uno de ellos sucedió en este año de 1880. Este terremoto tiró por los suelos casi dos tercios de todos los edificios monumentales de la ciudad de Salta, y lo que nosotros podemos ver ahora es una reconstrucción. En el tejado podemos ver un mosaico de tejas pintadas y lacadas a mano, con los colores nacionales, el rojo, blanco y azul, y también dos escudos. A la derecha vemos el escudo que representa la ciudad de Zagreb, las dos ciudades medievales unidas, el castillo Grádez, el manantial Medvedchá, que las separaba, y la parte de abajo, la ciudad blanca, la ciudad de Dios Kaptol. Mientras que en el escudo que tenemos a su izquierda, mi derecha, allí podemos ver el escudo de los símbolos, aquí vienen a por la ropa sucia para lavar, entonces allí podemos ver los símbolos croatas más antiguos, los cuadritos blancos y rojos, que quien más quien menos los conocerá, aunque solamente sea por el fútbol, pero también tenemos representada Dalmacia, con los leones venecianos de San Marcos, y la parte de abajo nos habla de la Croacia interior, es decir, de Eslabonia. Y el animalito que tenemos en el medio es, bueno, hay que echarle un poquito de imaginación, pero ya les voy a decir, es una Marta. Marta, en el idioma local, se dice cuna, y cuna es, a día de hoy todavía, la moneda oficial de Croacia. Y es que aunque estamos dentro del gran hermano de la Unión Europea, todavía no hemos firmado el acuerdo monetario, así que tenemos todavía esta moneda oficial croata, que se llama así, se llama así, debido a que, bueno, pues cuando no había dinero papel, pues era importante hacer estas transacciones comerciales en la costa con la sal, pero cuando esta sal llegaba al interior, era un producto realmente de lujo, que se necesitaba para salar alimentos, para conservar alimentos en los inviernos, así que con qué se traficaba, con qué se comerciaba, con las pieles, ¿no? Muy bien, tengo que decir que, aunque bueno, al lado de esta preciosa iglesia pasa casi sin pena ni gloria, aquí tenemos también el parlamento de Croacia, y podemos quizás acercarnos un poquito más, porque me gustaría que quizás pudiesen leer en la puerta, pone Hervatsky Sabor, y es que Sabor quiere decir parlamento, y Hervatsky quiere decir de los croatas. Es muy complicado en una hora también darles un curso intensivo de croata, pero tienen que saber que Croacia, Croatia, Croacia y todo el resto, es una nomenclatura extranjera. El país se llama a sí mismo Hervatska, H-R-V, o V corta, A-S, Hervatska, K-A. Entonces, ¿por qué les cuento esto? ¿De dónde viene esta Hervatska? Los primeros eslavos que se asentaron en esta tierra serían los Hervati. Entonces, este clan, con el rey Tomislav a la cabeza, tomarían estas tierras aquí a lo largo de toda la parte de Pannonia, pero luego llegarían también hasta la costa dálmata. En el año 925, el Vaticano pone una corona santa en el rey croata Tomislav, el primer rey de los croatas, y de esta manera Croacia comienza su andadura de la mano de la Iglesia Católica y se convierte en baluarte de la cristiandas. Bueno, y ahora nos encontramos justo enfrente o a las puertas de uno de los santuarios que yo pienso es de los más importantes, si no el más importante que tiene ya no solo Zagreb, sino incluso toda Croacia. ¿Y por qué digo esto? Porque este santuario no tiene nada que ver con lo que es la jerarquía de la Iglesia. Cuando uno piensa quizás en una catedral o en la Iglesia como institución, pues vienen también asociados muchos elementos que no son tan positivos. Sin embargo, este santuario que tenemos a mis espaldas y que lleva como nombre el santuario de la Virgen de la Puerta de Piedra, o simplemente la Puerta de Piedra, lo vemos justo allí arriba, encima del túnel, nos habla de la fe espontánea del pueblo croata. ¿Qué es lo que ocurrió? He hablado un poquito de la historia turbulenta, he hablado también un poquito del terremoto. Bueno, pues tenemos que saber también que el 31 de mayo de 1731, que es la única fecha que yo doy en toda la visita de la ciudad de Zagreb, la única fecha completa, en este día toda la ciudad de Zagreb, perdón, de Grádez, quedó envuelta en llamas. En esta casa que tenemos nosotros aquí, en esta casa blanca a mis espaldas, vivía Catarina Modlar, la viuda del juez Modlar. En realidad, Catarina era una persona muy devota, ni siquiera debía de haberse casado, pero ¿qué ocurre? Que su padre adquiere tal cantidad de deuda con el juez de la ciudad de Grádez, que para saldar esa deuda casa a la hija. Estamos hablando de principios del siglo XVIII, era esto algo absolutamente normal. ¿Qué ocurre? Que a los pocos meses de la boda el juez muere, y Catarina jura que nunca volverá a casarse. Parte de la casa que hereda de su marido la convierte en una capilla. Y dice la leyenda que un día de Nochebuena, cuando regresa de la iglesia de San Marcos, se encuentra en el umbral de su casa un hombre muerto de frío y muerto de hambre. Invita a esta persona a pasar la Nochebuena en casa. Y aquí no se celebra la Nochebuena como podemos hacerlo en España o incluso en algunos lugares de Latinoamérica, sino que aquí se guarda ayuno pensando que la Virgen María no lo tuvo que pasar demasiado bien en esa noche. Y lo que celebramos es el nacimiento de Cristo al día siguiente, el 25 de diciembre. Cuando Catarina va a buscar a su huésped para celebrar juntos la Navidad, se da cuenta de que el huésped ha desaparecido y en su lugar ha dejado una imagen, un óleo de la Virgen María con un niño recién nacido en sus brazos. Esto ella lo toma como una señal y coloca esta imagen en su capilla privada, a la cual vienen a rezar diferentes damas de la ciudad de Grades. El tema de creer en los milagros, de que si la imagen era realmente milagrosa o no, lo vamos a dejar a cada uno. El caso es que el día 31 de mayo de 1731, cuando sucede este terrible incendio en toda la ciudad de Grades, Catarina no se encuentra en su casa. Cuando recibe la noticia y regresa corriendo, se da cuenta de que ha perdido absolutamente todo y en vez de hacer lo que haríamos todos, decir, Dios mío, ¿por qué me has hecho esto? ¿Qué voy a hacer yo ahora sin casa, sin hijos, sin absolutamente nada? Ella cae al suelo y dice, Dios mío, joala, es decir, Dios mío, gracias. Porque no solo se perdieron casas y muebles en este incendio, se perdieron también muchas vidas. Dice una vez más la leyenda que en ese momento un punto de luz ilumina un lugar en el suelo en el cual se encuentra la imagen de la Virgen completamente intacta. Obviamente que toda la ciudad, esto ya lo toma como un milagro, y lo que hacen es ayudar a Catarina a levantar su casa de nuevo y ella entiende que la imagen ya no le pertenece y coloca este cuadro en las puertas de su casa. Y es a partir de este momento cuando para mí el santuario cobra su verdadera importancia y es que todo el mundo de la ciudad de Grades comienza a traer unas pequeñas lápidas, unos pequeños trozos de piedra con el mensaje grabado, Joala, H-V-A-L-A, Joala significa en croata, gracias. Piénsenlo ustedes, 1731 terremoto, perdón, incendio, 1880 terremoto, guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia, guerra de la independencia, muchísimas pérdidas, muchísimas bajas, muchísimas víctimas, pero también muchísimas más supervivencias, de tal manera que muchas veces este santuario nos da la lección de que siempre vemos todo aquello que nos falta, pero no nos damos cuenta de todo aquello que realmente tenemos. 200 años más tarde, el 31 de mayo de 1931, la ciudad de Ságrif, ya unida, coloca dos coronitas a la Virgen y al Niño y los nombra protectores de toda la ciudad de Ságrif. Así que nosotros ahora vamos a pasar, yo en este lugar he visto tomarse un minutito de tiempo, no hace falta rezar un rosario, pero incluso tomarse un minutito de tiempo a monjes budistas, no tiene nada que ver con la religión católica o cuánto nosotros creemos en personajes bíblicos o imágenes milagrosas, tiene que ver con esta sensación de, bueno, incluso en los peores momentos, saber estar agradecidos por lo que tenemos. Así que nosotros vamos a pasar y ahora vamos a poder ver todas estas pequeñas lápidas de piedra. Digo lápidas, pero en realidad no hay absolutamente ninguna tumba, son trozos de piedra con estos mensajes grabados. Gracias, gracias María, no nos abandones, sigue a mi lado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver un pequeño altarcillo donde se encuentra la imagen original. Tenemos la casa. Al lado, la edificio que vemos al lado antes de entrar es Dora, la chica que hemos visto pasando, ¿verdad? Es esta Julieta croata que yo les decía, puesto que Agus Senoa, este escritor sagreviense, donde se sitúa la casa del joyero aquí justo al lado de la casa de la puerta de piedra. Así que ahora nosotros vamos a pasar y vamos a poder ver este santuario. Gracias. Gracias. Bueno, antes de terminar con lo que es la ciudad de Grádez, es que ahora dejaríamos a las espaldas, les voy a mostrar también una escultura muy especial de un famoso caballero. Para mis queridos eternautas que ya han estado conmigo, pues quizás se acuerden, ¿verdad? Que siempre jugamos a las adivinanzas, a ver quién me sabe decir quién puede ser, porque realmente es una manera muy original en la que se ha esculpido, se ha retratado este personaje. Se trata de San Jorge y el dragón. Vamos a intentar despacito darle la vuelta. Vemos la parte de bronce, ¿verdad? Al caballero y la parte de piedra al dragón. ¿Y por qué digo que es tan original y tan difícil de adivinar? Porque en realidad San Jorge siempre se representa luchando. Él es el símbolo de la lucha activa entre el bien y el mal. Sin embargo, en esta imagen, ¿verdad? El dragón, el mal, ya ha sido derrotado y nuestro caballero descansa tranquilo montado, ¿verdad? En su montura, en su caballo. Esta es una de las imágenes también más bonitas. Una de las imágenes más bonitas que tenemos también con San Jorge y la puerta de Camenita Brata, la puerta más antigua que nos queda a la ciudad de Grávez. Ahora estaríamos entonces en lo que hoy llamamos políticamente en las fronteras tierra de nadie, ¿verdad? Hemos salido de la ciudad del pueblo y ahora vamos enseguida a ver las murallas de lo que sería la ciudad de Cáptol, la ciudad de Dios. Bueno, pues hemos bajado la colina de Gritz, hemos dejado la ciudad de Realengo de Bela IV, Grávez, estaríamos, como decimos, en tierra de nadie. Y lo que nos encontramos justo enfrente son las murallas blancas que veíamos en el escudo de la iglesia de San Marcos, ¿verdad? Las murallas blancas de la ciudad de Cáptol. Cáptol, capitol, cabeza, la cabeza de la iglesia, la catedral. No es esta torre, la torre que vemos justo detrás de las murallas es la torre de San Francisco de Asís, pero un poquito, ¿verdad? Si giramos, pues sí que podemos ver las dos torres de la catedral que veíamos al principio y luego tendremos otra vista también más cercana de este vídeo, ¿no? Presentábamos la catedral de la Asunción de la Virgen. Decir también que ahora vamos a ir por una de las calles que a mí me gustan más del centro de Sagreb porque refleja lo que sería la fisionomía de la ciudad medieval de Sagreb, pero saber que por esta calle peatonal, soterrado, vendría el manantial que separaba físicamente las dos ciudades medievales. Así que con mucho cuidado vamos a bajar y vamos a ver que, bueno, el ambiente es un ambiente de una tarde de verano, de domingo, con la gente disfrutando de las terrazas. La calle se llama Tkalchicheva, pero en realidad todos los visitantes la conocen como la calle de las terrazas. Vamos a bajar con cuidado. Y enseguida podemos pasear y tomarle un poquito también el pulso a esta ciudad de Sagreb, ¿verdad? Este año es un año peculiar, sí, pero yo siempre le digo a mis grupos que merece la pena venir a tomarse algo en esta calle porque aunque parezca muy turística, incluso cuando la temporada está en su pico más alto, aquí podemos siempre sentarnos y al lado o detrás escuchar idioma croata. Es decir, que la gente, los locales, vivimos estos espacios que en realidad son el puro centro de la ciudad. Sagreb no es una ciudad que se ha convertido en un parque temático, ¿verdad?, para los turistas. Es una ciudad que la gente local vive. Y podemos ver también cómo toda la fisionomía de la ciudad ha cambiado, ¿verdad? La imagen de estos palacios quizás un poquito barrocos, un poquito austrohúngaros, etc., que además luego se intensificará cuando vayamos al ensanche austrohúngaro. Aquí ha cambiado totalmente. Y lo que podemos ver son estas casas. La parte de abajo sería el negocio. La parte de arriba la vivienda. Y las almenas, estas casitas chiquititas en el tejado, serían, ¿verdad?, las cocinas. Y así, en el caso de que hubiese un incendio, que, bueno, pues el fuego se saliese del hogar, ¿verdad?, solamente se quemaría el tejado y no toda la casa. Así que esta calle, pues, nos puede también dar esta impresión y acercar a lo que sería la imagen de esta ciudad medieval de Sagres, ¿no? Por este lado tendríamos, como digo, Cáptol y del otro lado tendríamos Gravesa. Así que esto que nosotros estamos recorriendo ahora sería este manantial donde se colocarían los molinos por los cuales ambas ciudades se pelearían, ¿verdad?, cuando no tenían un tercer enemigo en común contra quien luchar. Y lo que no hemos comentado es el por qué, ¿no?, es la pregunta del millón. ¿Por qué esta historia tan explosiva, tan convulsa? ¿Por qué todo el mundo quería tener un pie puesto en los Balcanes? Bueno, pues esto va muchísimo más allá de la excusa que siempre se pone por la guerra de religiones, ¿no? En mi opinión, en mi humilde opinión, una guerra no es de religión. La religión fue una excusa siempre para proteger determinados intereses económicos y políticos. Pero entonces, ¿por qué? Bueno, pues si vemos un mapa de donde nos encontramos aquí en Croacia, muchas veces la gente se hace a la idea Croacia, Yugoslavia, Rusia, ¿no?, por el comunismo. Pero en realidad no, Croacia está alindando con Italia, de tal manera que tenemos que pensar que quien controlase este rinconcito, ¿verdad?, del Mediterráneo, tenía el control sobre la entrada y salida de todas las rutas caravaneras comerciales entre el Mediterráneo y Europa Central, y una vez de allí, hacia el este o hacia el oeste. De tal forma que, bueno, pues desde el principio el porqué del querer tener siempre el control de estos Balcanes pues vendría por esta cuestión, ¿verdad?, económica. Podemos ver que, bueno, pues la gente está disfrutando aquí en las terrazas. A mí me disculparán mis compañeros y ustedes mismos en Eternautas, pero yo por la tarde no tomo café, luego no puedo dormir por las noches, y el té lo tomo solo cuando estoy malita, así que después nos vendremos a tomar aquí una pivo, una cerveza. Esta es después de joala y dobro y otro, otra palabra clave que tienen que aprender y que seguro que los Eternautas que han estado aquí no han olvidado, ¿no?, pivo. Aquí muchas veces decimos que por la calidad del agua, muchas veces también se mide la calidad de la cerveza. Es un pueblo que yo siempre digo que tiene lo mejor de los centroeuropeos, pero también lo mejor de los mediterráneos. Y si bien pertenecen al grupo eslavo, no son como los checos o como los polacos, sin ánimo de ofender a nadie, sino que se acercan más a todos estos pueblos que viven hacia afuera, que necesitan compartir, que los celebran absolutamente todo, que en cuanto pueden salen a comer y a brindar con sus familias y con sus amigos, ¿no? Así que, bueno, pues de esta forma también son más las similitudes que las diferencias. Bueno, pues entre cafeterías y terrazas y entre esas casitas chiquititas medievales, ¿verdad?, hemos llegado a una plaza totalmente austrohúngara. Así nos vemos, ¿verdad? Así podemos ver aquí estos palacios. Nos encontramos en la plaza principal que llamamos Turgbanayelacca, aunque en realidad todo el mundo la llama Turg. Turg en realidad es una palabra, no es una abreviatura, es una palabra sin vocales que significa plaza. Nos vemos en la plaza, es nuestro punto de encuentro por excelencia, ¿no? Y nuestro punto por excelencia de encuentro es este van, la figura del virrey más importante que ha tenido aquí en la ciudad de Zagreb y también Croacia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la historia de esta estatua? Podemos leer en el pedestal que Van Jelacic, bueno, pues hizo algo importante en 1848, ¿verdad? Es la fecha de las revoluciones liberales por excelencia, no solamente aquí en Zagreb y no solamente en Europa, sino en realidad en todo el mundo. ¿Cuál es la historia? Bueno, pues en este momento, en el siglo XIX, en mitad del siglo XIX, hemos hablado ya de este movimiento ilirio, ¿verdad? El nacionalismo intelectual que empieza a querer defender la cultura croata frente a las opresiones de los imperios extranjeros. En este momento, el Van Jelacic lo que hace es levantar a las milicias croatas en contra del imperio húngaro, bajo el cual estaban entonces. Entonces, obviamente que las milicias croatas contra el ejército magiar no tenían mucho que hacer de tal manera que nuestro Van Jelacic lo que hace es pedir ayuda a Francisco José de Austria. En el momento en el que el austriaco toma cartas en el asunto, pues obviamente podemos imaginarnos que pasar de depender de unos a depender de otros no trajo muchísima más autonomía a lo que es Croacia en general. Pero, en cuanto este señor subió arriba al sabor, al parlamento croata, lo primero que hizo fue eliminar todos los signos que quedaban todavía de esclavitud y vasallajes. Es decir, terminó con el sistema feudal aquí en Croacia. Y lo segundo que hizo fue proclamar las primeras elecciones al parlamento croata. Estamos hablando de mitad del siglo XIX, no podemos hablar obviamente de elecciones democráticas, pero sí liberales. Entonces, con un sufragio censitario, pudieron los croatas por primera vez en su historia votar a sus representantes. Ya solamente por esto yo pienso que se merece el monumento en la plaza principal. La historia de esta estatua es tan convulsa como la del país casi casi. Durante toda la época yugoslava, todo este monumento estuvo tapado. Los croatas pensaban que aquí el Van Jelacic estaba siendo reconstruido o restaurado. Y es que en realidad, ahora, como vemos la estatua ahora, no responde a cómo la estatua fue levantada en la plaza. La estatua estaría dada la vuelta porque Hungría se encuentra en aquella dirección. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Yugoslavia y Hungría son fuerzas aliadas. No quedaba demasiado bien que uno de los monumentos croatas por excelencia estuviese atacando a un país amigo, ¿verdad? De tal manera que Tito lo que hizo fue cubrirla. Pero en 1991, cuando los croatas volvieron a buscar sus signos, ¿verdad? Y sus símbolos, pues encontraron la estatua del Van Jelacic en el Archivo Nacional. Y, bueno, pues subieron a la montaña de Medvernica y junto con el Van Jelacic hicieron una pequeña peregrinación con todos los veteranos que iban volviendo de la Guerra de Independencia y situaron al Van en este lugar privilegiado de Zagreb y también de Croacia, puesto que este lugar, esta plaza, es el escenario de Croacia hacia el exterior. Cuando entramos en la Unión Europea se celebró aquí toda la ceremonia inaugural, pero también cuando quedaron los segundos en el Mundial, aunque parece que lo ganaron, bueno, pues también se celebró aquí en esta plaza de Van Jelacic. Nos acercamos hacia otro monumento que tenemos también en la plaza y es la fuente de Mandusebach. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, la plaza anteriormente era un mercado, no un mercado como lo que nosotros conocemos hoy en día que es un mercado, sino un mercado como una feria, estas ferias que duraban días. Y esta feria se situaba extramuros de las dos ciudades medievales, de tal manera que siempre tenían que tener una fuente, ¿verdad?, de agua potable para suministrar agua a estas ferias. Pero, ¿por qué es importante esta fuente de Mandusebach? Bueno, pues porque aquí se situaba Manda, esta también jovencita que hemos visto pasar arriba en la ciudad alta. Manda se encontraba aquí con su cántaro y recogía, tomaba el agua de la fuente para dársela a las personas que marchaban o que venían a la ciudad de Cáptolo de Grávez, pero quedaban fuera de sus murallas por no estar en el toque, ¿verdad?, cuando las puertas estaban cerradas. De tal manera que hay una leyenda que dice que de la frase de agárramela, guamando, es decir, sagrabi mando, sagrabi, entonces llegaría la palabra sagreb, que es como hoy llamamos a nuestra ciudad. Y llegando casi casi al final de la plaza, me gustaría mostrarles también otra vista bonita de nuestra catedral, en la colina de la ciudad de Cáptol, porque es una imagen muy distinta, ¿no? Hablábamos de que aquí todo es ecléctico, todos los estilos se combinan, y ahora podemos ver algunos de los restos, ¿verdad?, de los torreones redonditos, que serían la segunda línea de murallas, la segunda línea defensiva de la ciudad de Cáptol. Y ya se nos va abriendo la imagen de la catedral que veíamos al principio de nuestros vídeos, de la catedral de la Asunción de la Virgen María y de San Esteban y San Dalislao. Y un poquito más vamos a poder ver la única parte, la única parte de la catedral gótica. Muchas veces cuando la gente llega a Sagreb, lo primero que ve al salir del micro es la catedral, ¿no? Salen aquí del autobús y lo primero que se encuentran es la catedral. ¡Qué maravilla! ¡Qué catedral gótica tan interesante y tan grandísima para una ciudad, en realidad, entre comillas, tan pequeña, ¿verdad? Bueno, en realidad la catedral que tenemos hoy también es una reconstrucción de después del terremoto de 1880 y es una reconstrucción neogótica. Lo único gótico que ha quedado de la catedral del siglo XVI es este lateral, esta nave sur, meridional, de la catedral de la Asunción de Santa María. Y tenemos aquí también estos torreones que envolverían a la catedral y al palacio episcopal para que en el caso de que la ciudad fuese atacada y los enemigos perpetraran la primera línea de murallas, la gente que vivía en Cáptol pudiese resguardarse dentro de la catedral de la Asunción de la Virgen María. Toda esta cuestión de las guerras, las guerras, gracias a Dios todavía, pero de los terremotos, yo lo contaba también un poquito en tercera persona o por lo que había leído, por lo que había estudiado, pero tengo que decir también que hace tres meses, justo el día después de que en Sagres se decretara la cuarentena, nosotros padecimos también un terremoto que nos sacó de nuestras camas a las seis de la mañana, de 5,5 en la escala Richter y no sé si quizás hubo alguien que viese las imágenes de que perdimos uno de los pináculos que Germán Bollet levantó en la catedral de Zagreb. En realidad, la verdad es que los futuribles en la historia son bastante futiles, no nos llevan a ningún sitio, pero él dijo que levantó los dos campanarios, las dos torres, para dar más estabilidad a la estructura de la catedral. Entonces, si no hubiese habido dos torres, dos campanarios, quizás en este segundo terremoto hubiésemos perdido mucho más que este pináculo. Ahora lo podemos ver completamente reconstruido y está listo para que puedan venir a hacerse sus fotos, sus selfies y poder disfrutar. Incluso ahora parece que justo tocan las campanas de la catedral como, bueno, pues llamándonos, invitándonos a poder visitarla. Bueno, pues la visita peatonal, el paseo que nosotros hacemos normalmente de las ciudades medievales, habría terminado en la plaza principal del Banjelacic, pero a mí me gustaría extender el paseo más allá de la frontera medieval e invitarles a dar una vuelta por lo que es el boulevard principal de la herradura de Lenucci, que nosotros tenemos aquí ya con otro de los festivales de verano. Estamos ahora en uno de los brazos de esta herradura y como ven ya todo lo que es la arquitectura ha cambiado y recuerda muchísimo más a estas grandes capitales centroeuropeas como Viena o como Budapé. Tenemos aquí nuestro museo arqueológico, no sé cuántos habrá aficionados a la arqueología, entonces tenemos una pequeña colección muy representativa de la arqueología también del lugar, pero a mí lo que me encanta es que dentro tiene un pequeño patio con una cafetería donde podemos estar tomando un cappuccino, ¿no?, al lado de un miliario de época de Augusto, por ejemplo, ¿no? Como vemos también, bueno, pues a los croatas les encanta disfrutar de sus espacios al aire libre, lo comentábamos antes, el invierno puede ser muy duro y muy largo, así que en cuanto se puede, nosotros salimos con niños o sin ellos y ocupamos estos espacios para disfrutarlos. Así que tenemos ahora este festival pequeño, festival gastronómico, aquí en el parque que llamamos de Srinyevac y justo aquí enfrente tenemos ya el kiosco o el pabellón de la música. Hoy en día pues tenemos música de todo tipo, conciertos de música en directo para todos los gustos aquí en este pabellón, pero tendríamos que imaginarnos también que en el siglo XIX aquí habría conciertos de música barroca en horas vespertinas para animar la zona de recreo de este barrio para la Jetset austrohúngara, ¿no?, de la corte vienesa y budapestina, como decimos. Pero no solamente para los extranjeros, porque ¿qué es lo que ocurre? Que los croatas también de buenas familias, de primera burguesía, ¿no?, que mandaban a sus hijos a estudiar a París, a la Sorbona o a Viena, cuando regresaban ya no querían mezclarse con el pueblo croata en la zona medieval. Querían compartir estos espacios con la aristocracia, ¿verdad?, con la élite del imperio austrohúngaro. Así que, bueno, como ven, es un pequeño paraíso de verano. Ahora todavía no han empezado los conciertos, pero siempre hay música de ambiente y tenemos un festival de cocina internacional con pequeños, ¿verdad?, camiones, furgonetas, que ahora se llevan mucho para probar diferentes tipos de comidas, de recetas de todo el mundo y también regarlos con buenos cócteles y bebidas, ¿no? Los que han estado, mis queridos eternautas que han estado con nosotros aquí, pues ya han visto que no solo a los croatas, sino a todos los ex-yugoslavos les encanta brindar. Brindan por absolutamente todo y ellos tienen una bebida tradicional que es la rakia, destilada de los azúcares de las frutas, como puede ser la ciruela o la guinda, pues hacemos este slivovica o vizhnevacha y son licores que pueden llegar a tener aproximadamente unos 50 grados de alcohol. Hubo hace poco alguien que me preguntó después de una visita, bueno, Elisa y tú, hablando de todo un poco, la visita ha sido muy interesante, pero ¿cómo definirías a los croatas? Dame tres adjetivos para definir al pueblo croata, ¿no? A mí no me gustan las generalizaciones, nunca he entrado dentro de ninguna etiqueta, así que no me gusta ponerlas, pero tuve que decir tres. Así que, bueno, yo les dije, yo les dije, primero es un pueblo orgulloso, están muy orgullosos de su bandera, de su independencia, de su idiosincrasia, de quiénes son. También, segundo, es un pueblo muy hospitalario, a todo el mundo acogen con puertas abiertas y de hecho el escudo de Sagres es una torre con una ciudad con las puertas abiertas. Y lo tercero es el ese carpe diem, es el saber vivir y el saber disfrutar de cada momento, porque no sabes qué es lo que va a pasar mañana. Entonces, esto es una buena parte o un buen ejemplo de ese carpe diem. Ahora aquí podemos ver ya otro edificio importante, que es la Academia de las Artes y también hay algo muy curioso y que a mí me gusta mucho, que son estos pequeños bustos que adornan este parque de Srinyevac. Son todo eficies de personajes importantes de la música, de la poesía, de la ciencia croata, todos con apellidos que terminen en Vich, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto quiere decir que en medio de una ciudad o de un ensanche imperial, quien decora, quien decora estos jardines son las efigies de los personajes croatas importantes, ¿no? Fue una bofetada, ¿verdad?, de este movimiento ilirio a este imperio austro-húngaro, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos enseguida a cruzar para ver la segunda parte del boulevard. Tengo que decir también que ahora lo vemos todo de verano, pero esta parte es de recorrido obligatorio en el invierno. Sagres tiene ya tres años consecutivos el parque de Navidad, el parque de las Viento más bonito de toda Europa. Y este último año quedó reflejado que no nos lo pudieron dar porque es así la normativa, no pueden más de tres veces. Pero aquí justo detrás se coloca la pista de hielo, el mundo de hielo, y entonces podemos patinar entre fontanas, fuentes, ¿verdad?, y arquitectura barroca y neoclásica del siglo XIX. Entonces, ahora vamos a esperar a que se ponga verde para cruzar. Podemos ver también que estos palacios hoy en día son museos, o embajadas, o oficinas, o tribunales de justicia, pero también se ve muy bien dónde comienza una... perdón, dónde termina una mansión y dónde comienza la siguiente. Son palacios de familias distintas, ¿de acuerdo? Entonces, fue, como digo, pues una ciudad levantada para esta hielite. Y hoy en día ya se ha transformado en este centro neurálgico de la ciudad baja. La mayor parte de estos edificios, no todos, porque ahora donde quiero terminar mi visita es ni más ni menos que en su hotel. Vamos a terminar en el Hotel Palace, que es el primer hotel de la ciudad de Zagreb, de la última década del siglo XIX. Y ya lo tenemos aquí. Es el único hotel histórico que tenemos. Tenemos después el Hotel Esplanade, que es el hotel que se levantó para el Oriente Express, pero es desde el siglo XX, de 1921... Perdón, 1925. Estamos a mitad de camino, cinco minutos desde la plaza principal, cinco minutos de la estación central de ferrocarriles, en un boulevard magnífico. Como si estuviésemos, ¿verdad?, en mitad de Viena. Y nos encontramos con nuestro Hotel Palace. Así que, bueno, nuestra joyita, ¿verdad?, podemos incluso llegar hasta la puerta, porque a mí lo que más me gusta del hotel es, sin duda, el chaflán, la esquina en la cual, pues, dos figuras, más allá, ¿verdad?, del ornamento, más allá de las volutas, más allá del balcón central, dos figuras sostienen el peso, ¿verdad?, del hotel, del hotel Palace. Entonces, vamos solamente a ver estas esculturas. Justo al lado tenemos también un edificio que antes fue un palacio, pero hoy en día pertenece a la banca croata. Y ahora van a poder ustedes ver esta entrada. Hoy en día mucha gente, políticos o intelectuales, siguen viniendo al café del Hotel Palace a tomarse aquí un cafecito, ¿verdad?, porque el ambiente es muy bien, es increíblemente centroeuropeo. Entonces, bueno, pues, aquí vamos a terminar este paseo, esta visita de la ciudad de Zagreb. Quiero agradecer una vez más a Eternautas, pues, primero, el formar parte de su maravilloso equipo y, segundo, el darme la oportunidad de participar en este proyecto de paseos en este periodo en el que no podemos todavía viajar físicamente. Espero que les haya gustado. Bueno, y que me perdonen estas cuestiones de conexión en vivo, pero que disfruten de este paseo. Espero haber sido capaz de contagiarles una mínima parte de todo el cariño que yo le tengo a esta ciudad y que esto les sirva para aquellos que no han venido para querer compartir muchos más momentos conmigo en este tour de Balcanes Occidentales. Me ha dicho un pajarito que el circuito de septiembre de momento está abierto, todavía quedan unas plazas libres, así que, sin más, pues, yo les deseo lo mejor, cuídense, amense y les espero aquí en Croacia, en los Balcanes Occidentales. Un beso muy grande. Gracias. 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 Gracias.